hola pelo como estamos por aquí gente miren vamos de emergencia veníamos de buscarle un doctor a la merruca porque se ha puesto muy mal de salud y grave de salud se puede decir así es de que bienvenidos a un nuevo vídeo gente aquí en el canal de la merruca venimos ahora porque la venimos a sacar de emergencia de la casa para llevarla al doctor la crie dije que ya la cambio la crie estaba ahí cuidándola así de que vamos a ver si le vamos a andar el doctor gente porque está demasiado delicada pero bueno ahí le vamos a explicar qué es lo que tiene y cómo fue la cosa así que ahorita vamos entrando aquí a la casa para para ir a ver a la maruc ahí no huachamos ahí no huachamos ahí no huachamos no no mira usted el choco está quedando ya es que tengo una llave crie hola que siendo pongo hasta la puerta que va con la maruca usted que tiene la maruca ahí está la maruca ya nos vamos bueno entonces gente este la maruca desde el día que la mamá ya murió o sea que prácticamente como que la tristeza ella le está afectando demasiado entonces pasó el día los difuntos de paz de cáncer todos los que se ha ido este mundo entonces ya tal vez la tristeza le está afectando que no pudo ir a enflorar a su madre va entonces le entró calentura dolor de cabeza dolor de huesos que no quiso ni comer de primero pero ya después yo le dije que comiera la estuvimos jugando con la crie y se le estaba inflamando un poco ahí donde tiene el ojo ahí esos rojos que le ven ahí se le está inflamando y nosotros nos da miedo porque dicen de que por los nervios a veces le puede dar un derrame o cosas así va entonces gente le vamos a ir mostrando cuando vaya la maruca ya para allá y la vamos a tener que llevar a pie porque carro no encontramos le llamamos a samuel le llamamos a otro y no no nos contestó y fuimos a ver a lo del doctor y bueno don carlos se fue allá y nosotros nos venimos a traer la maruca así de que gracias ahí a don carlos también va que de un solo se prestó porque igual es tal vez a nosotros no nos puede sentir cariño pero la maruca ahí es otra onda así de que ahí nos echamos entiendes vamos a seguir contando y le vamos a ir enseñando que llegamos ya a la maruca para el parón del doctor este vamos a tener que caminar desde aquí hasta allá porque como no 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 hayamos carro ahorita va entonces la llevamos así de que ahí les informamos va porque como este el canal de la maruca y muchos de ustedes aprecien y quieren a la maruca entonces para que la vayan viendo por ahí entonces pero yo más creo gente que que a la maruca como que la tristeza o como que quiere caer en depresión o cosas así porque como ella solo pasa acostada va usted encerrada y cosas así va va usted pero igual este yo todos los días bueno a veces se cae en la casa de nosotros a veces viene todos los días y toda la cuestión pero ahora sí me la voy a traer pero quizás por una semana o más tiempo o tal vez me la quede aquí solo porque por lo mismo para que ella ya se se vaya como como mejorando a usted o vaya agarrando ánimo también quizás porque como pasa solo acostada exactamente así como cuando me puse enferma que el día pero yo no quise grabar porque fue para decir a que no hay que grabar que no sé qué y así como son los haters como el cambio de clima que acá es un poco más y se siente un poco tan cada del pecho pero es por lo mismo va pero entonces este ahorita no la íbamos cobija porque vamos a pasar donde maría esteves y toda la cosa nos toca que caminar tú todo y te estarán pedazos aquí no se ve muy bien va por por lo oscuro pero bien tenemos que caminar todo y todo eso pero igual aquí vamos ya con toda la maruca así es de que ahí nos guachamos gente y le vamos a seguir enseñando cuando entremos del doctor y toda la cuestión ok así es de que ahí nos guachamos nos guachamos gente ok así es de que ahí nos guachamos gente qué pasa maruca está llorando usted porque aquí te duela toda la maruca yo ya veía que solo lloraba y lloraba y no quería venir qué pasa bien chivos aquí va bien chivos aquí va y y y mira para que no llores mira mira no jugar Voy a jugar. Ahí está la roca. Zafado de puero. Mira gente que va a venir un niño con ese zafado del brazo de adentro. Ay no. Tantas cosas que hay en la vida, muchas que yo acuerde. Aquel día vine a parar yo aquí. Hoy vine a parar la maroca aquí. Ahí está la roca. Le voy a enseñar cómo tiene el ojo la maruca. Miren. Ahí se le ve lo hinchado. Aquí en el ojo ya se le está inflamando ese abuelito que le ven ahí. Y todo esto que le ve aquí le duele. Entonces nosotros le dimos té ahí en la casa con la Cristina. Hoy sí milagro. La Cristina maduró y no estuvo de pelear allá porque estuvo cuidando a la ruca. Entonces y decidimos traerla porque más que todo eso lo que aflige va a usted la onda. Que eso que se le inflame aquí porque por los nervios no va a ser un de... Yo presiento que eso es quizás. Entonces por eso decidimos traerla. Entonces aquí andamos a la maruca. Ahí nos guachamos y ahí le vamos a estar enseñando. Llego a la hora de la boca mucho. Yo y mis pacientitos digan, ¡Ah! ¿Qué día me vio a los discotas? Hoy le toca a la mamá. ¿Se puede quedar un poco afuera? Baje, ya me quedo entonces. Bueno. No sé qué ver el tipo de cosas que se le pasa. Ah, pues bueno. Porque él es bien de más que yo. Sí. Es la hija de ella. ¿Vas a cerrar aquí? Sí. Sí, 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 no, porque es bien. Un bae. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.